Bueno gente, las noticias sobre Crash Bandicoot 4 It's About Time parece ser que no van a parar y esta vez la gente de IGN ha mostrado más información con un nuevo gameplay en el cual se pueden observar datos muy interesantes Lo primero que se nos muestra es un nivel en una isla pirata el cual nada más iniciar este nivel tenemos un panorama con un barco pirata totalmente destrozado el cual los gráficos lucen bestiales este juego tiene demasiados detalles y gráficamente se ve que es una pasada gente nada más al iniciar el nivel podemos observar el ya famoso reloj para completar el nivel en contrarreloj por lo que esto confirma que tendremos este desafiante modo de juego aunque yo creo que ya era obvio tener este modo de juego ya que es un emblema de esta franquicia después se nos muestran nuevos enemigos que parecen ser caballos de mar, cocodrilos y pulpos con skin de piratas los cuales no se ven enemigos genéricos como si pasaba con otras entregas sino que tienen personalidad y calidad en cuanto a diseño y animación después podemos observar las ya conocidas cajas nitro pero más adelante se ve una nueva caja la cual veremos a continuación que tiene una nueva mecánica la cual aportará de mucho dinamismo al gameplay en esta parte la caja la cual les mostraba anteriormente ahora se muestra encima de otras cajas y la mecánica es como si fuese una caja TNT solo que cuando la activemos tenemos que romperla antes de que caiga el suelo o si no hará una explosión pero si la rompemos antes de que caiga el suelo nos dará un par de Wumpas la verdad es que me ha gustado mucho la implementación de esta nueva caja y ya para finalizar el nivel podemos observar la excelente dirección artística con la que cuenta este videojuego ya que se ve genial esta parte final y a la derecha logramos ver la caja especial que nos dará una Wumpa dorada la cual parece ser que será equivalente a 10 o 15 Wumpas por lo que se logra ver en el contador a la hora de tomarla como también se logra ver la ya famosa caja verde la cual nos confirma que tendremos que regresar a ciertas partes del nivel para adquirir todas las cajas y así poder obtener la gema por otra parte se habló mucho de que este nuevo Crash Bandicoot 4 estaría enfocado en niveles lineales pero parece ser que habrá más formas de pasar un mismo nivel como podemos observar en esta parte la cual Crash está deslizándose sobre las cuerdas encima del nivel pero debajo hay cajas y enemigos por lo que esto nos da a entender que un nivel tendrá distintas formas de superarse vaya para explicarme de una mejor manera algunos niveles serán como tener dos niveles distintos pero en un mismo escenario con distintas mecánicas y en esta parte parece ser que será la parte en la que nuestros personajes se metan a los minijuegos de bonus tal y como lo hemos visto en anteriores entregas y regresando al nivel donde Crash se desliza sobre las cuerdas la verdad que serán todo un reto y seguramente uno de los niveles más divertidos del videojuego ya que esto lo hemos visto en otros videojuegos como Ratchet & Clank y son una verdadera gozada estos niveles otro dato curioso que me recordó muchísimo a Donkey Kong de la Super Nintendo son estas cajas con una imagen de un tiburón por lo que estas cajas se parecen muchísimo a la del pez espada o el rinoceronte de Donkey Kong Country estas cajas en este nivel parecen ser únicamente parte del escenario y no una caja que pueda romperse y montar un tiburón pero podría tratarse de una caja la cual tenga adentro comida para tiburón y esto haga un guiño a que más adelante tengamos un nivel en la que un tiburón nos vaya persiguiendo como lo vimos en la parte del dinosaurio o como lo vimos en la imagen de Trauna eso estaría genial la verdad aunque más genial estaría poder montar un tiburón en niveles bajo el mar al más puro estilo Donkey Kong Country pero esa opción la veo menos viable la verdad y esto es todo lo que se ha mostrado por parte de la gente de IGN el gameplay de ellos no lo he puesto completo por temas de derechos de autor así que dejaré en la descripción de este video el URL para que vayan y vean todo el gameplay completo allá con ellos aunque ya les digo que no es un gameplay muy extenso pero vale la pena verlo y bueno gente como ya saben los estaré informando conforme vaya saliendo más y más información así que espero que les haya gustado un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!